Hoy me enteré que te estás burlando de mí Que cómo es posible que no me di cuenta que otro estaba ahí Quiero dejarte bien claro que me arrepentí Por ser tan ingenuo y caer en tu juego y estar llorando por ti Debí saberlo, que no vales nada Hoy aprendí a serme a un lado cuando alguien me estorba Y tú estorbabas más de lo que me aportabas No valoraste a quien te ama Se te hace fácil hablar mal de mí cuando la gente te pregunta Yo no lo entiendo si yo todo a ti te daba Pero no importa, me quedo tranquilo Porque a partir de hoy te mando al olvido Hoy aprendí a serme a un lado cuando alguien me estorba Y tú estorbabas más de lo que me aportabas No valoraste a quien te amaba Se te hace fácil hablar mal de mí cuando la gente te pregunta Y yo no lo entiendo Y yo no lo entiendo si yo todo a ti te daba Pero no importa, me quedo tranquilo Porque a partir de hoy te mando al olvido Porque a partir de hoy te mando al olvido Gracias por ver el video Y tú te mando al olvido Se me salió Gracias.